y se lo presentamos. Tras una visita al Centro Binacional de Atención en Fronteras, CEBAP, en la zona fronteriza de Desaguadero para verificar el control fronterizo, los viceministros de Comercio Exterior de Bolivia y Perú identificaron oportunidades para dinamizar el comercio entre ambos países. De acuerdo a la estatal agencia de noticias peruana Andina, las autoridades destacaron la importancia de optimizar procesos que impactan en la reducción de tiempos y costos logísticos, en particular del proceso de control sanitario que realizan las entidades competentes a los productos agroindustriales de ambos países. Las autoridades bolivianas y peruanas acordaron cinco puntos para lograr esta dinamización. Se continuará con la simplificación de trámites entre ambos países. Ambos estados impulsarán el trabajo y ejecución inspecciones conjuntas al comercio de mercadería, precedentes por parte de las autoridades sanitarias para mejorar prácticas internacionales. Se solicitará a la Junta de Administradores de CEBAP de Desaguadero que las autoridades de comercio exterior de Bolivia y Perú participen de estas reuniones. Se prevé talleres de capacitación binacional dirigidos a los operadores de comercio exterior para difundir los trámites de regímenes aduaneros y sanitarios. En la misma línea, ambos países proponen mejorar el equipamiento de las instalaciones del puesto de control de Carancas y que las instituciones binacionales de control fronterizo generen mecanismos que mejoren la fluidez del comercio exterior entre ambos países. El Comité Cívico de la Paz asegura que no apoyará ni respaldará el pedido de los cívicos...